Hola. Gracias por conectarte, ¿sabes? Hoy quiero compartir algo especial y muy importante contigo, y claro, una hermosa oración como es de costumbre antes de terminar, así que acomódate y vamos a charlar un rato. Espero que estés teniendo un día genial, pero todos sabemos que a veces la vida nos lanza curvas, ¿verdad? A todos nos pasa. Pero aquí estamos, enfrentándonos a todo, y eso merece un aplauso. No sé tú, pero hay momentos en los que me pregunto, ¿cómo puedo hacer que cada día cuente? ¿Cómo saber si realmente estoy en eso que llaman mi propósito en la vida? Ya sabes, no eres la única persona que se ha preguntado lo mismo. Pero sabes, creo que Jesús nos dejó la respuesta en algo bastante simple, el amor y la compasión. ¿Recuerdas ese viejo dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué opinas de eso? Para mí es como el GPS de la vida, nos guía a través de la carretera de la existencia que a veces se pone bien complicada. Y no, no estoy diciendo que siempre sea fácil, pero, ¿has pensado qué tal si nos esforzamos cada día por hacer la vida de alguien más un poquito mejor? ¿Qué tal si es justamente ahí donde está la respuesta que buscamos por todas partes? Estaba pensando que, cuando uno dedica tiempo a buscar cómo ayudar a otros, es que se nos ocurren las ideas más fantásticas, y normalmente son como esa inspiración que nos llega de repente, como un rayo que aparece de la nada, y decimos algo para hacer a alguien más reír. ¿No me vas a decir que no te ha pasado? Pues bien, no es que te diga que seas humorista, aunque algunos han encontrado que esa es su pasión de esa manera, pero fíjate bien, los mejores servicios, los mejores productos, todo viene justamente de esas ideas que se nos ocurren al tratar de ayudar a otros, es más, he escuchado de muchos que no sabían qué hacer con sus vidas, cómo todo comenzó a agarrar su ruta, como si Dios le pusiera ritmo a la música y se prendiera la fiesta en sus vidas, y todo, justo después que decidieron comenzar a hacer algo más. Es eso que llaman bendiciones escondidas detrás de lo que parece ser una tontería sin valor. Pero la cosa se pone más intensa todavía. Piensa en esto, Jesús nos dijo que amemos a nuestros enemigos. Vaya desafío, pero también nos recordó que el amor es un poderoso motor de cambio. Un mandamiento nuevo les doy, amense los unos a los otros, dijo en Juan 13 34. Es como si nos dijera, chicos, esto es clave, amense porque el amor es la verdadera revolución. Y ya sabes, aunque no falta por ahí quien se aproveche de eso, el amor no siempre es algo terrible y dramático. A veces, es tan sencillo como brindar una sonrisa amable, un gesto de ayuda, o simplemente escuchar a alguien cuando lo necesita. Son esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea más hermosa. Hablando de belleza, ¿has notado alguna vez la variedad de colores en un atardecer? Es como un recordatorio de que la vida es increíblemente hermosa. Así que, cuando sientas que las cosas se complican, recuerda detenerte y disfrutar del espectáculo. Esos pequeños momentos pueden ser como un bálsamo para el alma. Algo así como un vasito de agua después de correr dos cuadras. No sé tú, pero a veces me encuentro lidiando con el estrés, tratando de hacer mil cosas a la vez. Pero, ¿qué pasaría si nos tomamos un respiro y recordamos las palabras de Mateo 11 28? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No estás solo en esto. Jesús nos invita a soltar nuestras cargas y permitirle llevar el peso. Y hablando de cargar cosas, ¿has notado cómo la gratitud puede cambiar la perspectiva? Es mágico. Intenta dar gracias por lo que sea que realmente puedas agradecer. No importa cuán chiquitito creas que es, pero si no consigues nada, es una razón más para buscar la magia de la gratitud. Por ejemplo, si empiezas con un poquito. Como, gracias padre porque estoy vivo. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque puedo ver el cielo azul. Gracias porque puedo escuchar a los pajaritos. Muy pronto te vas a dar cuenta, que aunque fue difícil empezar, realmente te gustan esas pequeñas cosas. Vas a comenzar a ver las cosas cambiar. Y con esa gratitud no solo Dios hace milagros, sino que te vas a sentir mucho mejor. Prueba. Ya me contarás en los comentarios. Por cierto, si hasta ahora te ha gustado lo que hemos platicado, no olvides suscribirte al canal. Me encantaría un montón que nos acompañes en este camino. Somos una comunidad muy especial. Y solo faltas tú, así que no lo pienses más y suscríbete, es gratis y nos estás ayudando un montón. Pero bueno, continuemos tan solo un ratito para poder pasar a lo más importante, orar juntos. En la primera carta a los tesalonicenses dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que, aunque las cosas no siempre salgan como planeamos, siempre hay algo por lo que agradecer. Antes de terminar, déjame decirte algo, eres valioso, único, y tienes un propósito. A menos que seas una chica, claro. En ese caso, eres única, maravillosa y especial. Sin quitarlo de tener un gran propósito, por supuesto. No dejes que nadie te diga lo contrario. Jesús nos enseñó que somos amados incondicionalmente. Así que, abrázate a ti mismo y a los demás con ese amor. En este viaje llamado vida, hay muchas pendientes, eso que llamamos subidas y bajadas. Pero ¿sabes? Somos nosotros los que siempre podemos elegir cómo respondemos, y se hace más fácil luego de esperar un rato, o respirar profundo. Así que, ¿qué tal si decidimos responder con amor y compasión? Al final del día, eso es lo que realmente importa. Así que, vamos por un poco de consuelo y propósito en el amor y la gracia de Jesús, uniendo nuestras voces en una oración de agradecimiento y entrega. Bueno, ha llegado la hora más especial. Oremos. Querido Jesús, en este precioso momento, levantamos nuestros corazones hacia ti. Gracias, por ser la luz que guía nuestros pasos, y por ese amor que llena todo ese espacio en el centro del pecho. En medio de las alegrías y desafíos, reconocemos tu presencia constante y tu inquebrantable amor. Te agradecemos, por el regalo de la compasión, por el poder del perdón, y por la gracia que nos ofreces día tras día. En este instante, depositamos nuestras cargas a tus pies, confiando en tu promesa de dar descanso a los cansados. Que tu amor nos abrace, renovando nuestras fuerzas, y llenándonos de paz. Te pedimos, Jesús, que ilumines nuestro camino, y que nos guíes con tu sabiduría divina. Que podamos reflejar tu amor incondicional en cada interacción, y cultivar la gratitud en nuestro corazón, incluso en medio de las pruebas. Gracias, por ser nuestro refugio. Es el lugar en el que encontramos paz, tu paz y tu tranquilidad. Nuestro amigo y nuestro salvador. Encomendamos nuestras vidas a tu cuidado amoroso, y pedimos tu bendición sobre cada persona que en este momento, ora con nosotros. Solo tú conoces bien los deseos de nuestros corazones. Así que de manera muy especial te pido, por favor, dale un poco de tu misericordia, a todos los que comparten este momento tan especial contigo. Que tu gracia súper especial, llene sus vidas con eso que llaman, el favor de Dios. Que tu amor transformador continúe guiándonos, y recordándonos lo que realmente importa en esta hermosa travesía llamada vida. Gracias por bendecirnos, por protegernos, y por estar atento en todo momento, para ayudarnos con todo lo que sabes que necesitamos. En tu nombre oramos, amén. Rapidito antes de que te vayas, deseo darte las gracias por compartir este ratito, vale mucho para mí porque se te quiere un montón, y deseo que tengas un día hiper especial. Que sea increíble, lleno de amor, sonrisas y momentos hermosos. Y ya sabes, cuando te encuentres en medio de la tormenta, recuerda estas palabras. No temas, yo estoy contigo. Que la paz de Jesús te acompañe siempre. Hasta la próxima.